La Vivi está... No, no está corriendo a Wata Si la mato lo... Les quitamos el reinicio Sí, reiniciamos, perfecto Le damos un poquito más de tiempo Se mamaron Fernan, corre, corre, corre Pero ya corre Y se murió el... Estoy mortísimo No se puede Pinche Dina Cagapan No se puede Sí, era obvio que le iba a tirar para allá Adiós tú León se volvió invisible Fernan, cuidado Acércate a mí, acércate No No Dos contra uno Pero no me voy a rendir Con honor hasta el final Subirle el volumen Concentrarme Y callarme Cállate y concéntrate, bye Hello Uda Hello Uda Muy buenas mis poderosas puercas Hace mucho que no grababa Un desafío del campeonato Y es que hace mucho Que no me sentía lo suficientemente Digamos, bueno Como para poder completarlo Ya saben que hace como Tres desafíos del campeonato Hice un stream en YouTube Según que pasándolo Y creo que quedamos en la victoria Número tres, número cuatro Una cosa terrible Despreciable Quedar en la victoria número cuatro De verdad me dio pa' abajo A un punto en el que yo dije Ya no voy a grabar estos desafíos de mierda Nunca lo voy a poder pasar Pero recientemente Muy recientemente Logramos la tara A mil doscientas cincuenta copas Y gracias a eso Me siento un poco más inspirado No sé Siento que a partir de ese momento También estuve practicando un montón He estado entrenando muchísimo brawl Definitivamente me he vuelto Mucho mejor jugando Tengo una pequeña esperanza Mínimo espero lograr Hasta la trece Hoy Así que compas Si llegamos hasta la trece Yo creo que voy a estar más que conforme Sin más rollo Vamos con el desafío del campeonato De esta ocasión Como siempre Estamos con Alan Y con Fernan Sin más rollo Vamos por la victoria Número uno Pero por qué Aguanta Alan Si te pusiste alguien de largo alcance Alan tú tienes que ir en el centro Porque yo No puede ser No nos van a dominar Nos van a Sí yo creo que aquí ya la metieron No GG Alan tienes que irte para el centro Por el amor de Dios Por favor Alan Para allá Para allá te estoy diciendo culero Voy a tener que irme para el centro otra vez Viejo es que soy una nita Yo debo de controlar lateral No debo de controlar centro No quiero tener la primera derrota En la primera partida Por la mierda Venga Otro bien Bien No les he comentado Pero Colanita yo soy la hostia viejo Para allá Para allá Ver En Balón Brawl Soy de verdad buenísimo Colanita No Perfecto Sabes que el dinosaurio la iba a tirar para allá Bien pero Bien 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 Aquí tenemos al dinosaurio Dinosaurio GG No Como me fue Igual esta partida ya está en GG Alan si vas con uno de largo Es para que tú vayas centro no ma Vamos por la victoria Número dos Ahora sí ya se va para el centro Pero ya puedo dominar esta parte No me parece que este chico sea muy listo El Colt es retrasado No sabe que existen los muros irrompibles Carnal no viste que metieron muros irrompibles En esta actualización Sí se pasó de mecate ese carnal Oye viste que me metió una doble kill toda bonita Aquí me voy a morir Ya Alan ya lo tiene Qué buen Se aventó un trickshotazo Que el Colt ya ni siquiera quiso venir a enfrentarse contra mí Nah GG Ya me vine hasta acá al frente para ver si Bien Adiós compita Adiós compita Bien Aquí otro osito Nada más para Pero oso avanza por la m*** Fernan pásala Pásala Bien y Adiós compitas Buena partida Segunda victoria Y vamos por la victoria número 3 Sí aparte son las primeras partidas Las primeras partidas contra vos No me molestan tanto Ya Adiós Penny Perfecto Pero pásala bien Aquí debe de lograr entrar Aquí debe de No entró ya Bien adiós tú Bien sigo dominando Porque no quiero morirme No quiero que Listo No sé por qué se quitó la Penny Pero Nah Penny no creo que ni siquiera sepa Que tiene un gadget Que le ayuda para enfrentarse Contra gente de cuerpo a cuerpo Qué rara sujeta Ya Ni siquiera sé cómo se lo comió hoy Pero sí Claramente eran bots Atrapajemas Vamos por la victoria Número 4 Si dominamos nuestro lado Todo bien Creo que me van a Sí Obvio que me iba a salir Bien Es que el sarjeto Se me tiraba encima Ya era allí para mí Bien No me hizo nada Adiós compita Perfecto Me ayuda a matar al Darryl No Es que me vine en medio de todo Me vine en medio de todo Qué me pasa Fernanquínate de ahí Si la Taro hubiera sido buena Lo hubiera jalado con su especial Y ya lo hubiera matado Bien Se lo come Se lo come Se lo come Y ya tengo bastante fuerza Adiós Tarita Perfecto Tenemos 8 Bastante dominio Y adiós tú Bien Ahí está Tenemos las 10 gemas Jamás nos quitaron Ni siquiera control Esta partida fue bastante fácil De hecho Adiós a la Tarita también Súper bien Súper bien Vamos por la victoria Número 5 No 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 Este sí me gana Él sí me gana de cuerpo Cuerpo Qué bueno que se alejó Eso no Se me hacía lógico Que iba a hacer eso Esta partida va a estar complicada Controlarla Complicado controlarla Bien Ya ya está Ya está Ya está Se pasó de p*** Gastando lo especial Ahí Yo soy Spike Bien 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 Es que Qué controlazo estoy dando No debí haber perdido la furia ¿Quién se murió? Alan se murió ¿Por qué? Fernanda está rodeado Lo van a matar Lo van a matar Y le van a quitar las gemas Y además nos tienen aquí Era de esperarse No puedo dejar que agarren la novena No puedo No Ya me van a matar a mí también Igual se van a llevar la novena Ya tienen las 10 Tienen que recoger una Recojan una Al menos Para que no la recojan ellos Pero ahí está Wey ¿Por qué no la...? Agarras ¿Dónde está el...? Aquí está el fan ¡Adiós! Qué asco La Vivi está... No, no está corriendo Aguanta Si la mato Les quitamos el reinicio Sí, reiniciamos Perfecto Vemos un poquito más de tiempo Se mamaron Fernanda Corre, corre, corre Pero ya corre Yo te cubro aquí Yo te cubro, yo te cubro Pero corre Corre, corre Fui el último que sobrevivió al final Y me llevé toda... Esta fue una remontada nazista Uy, qué cabrón Esta partida yo la daba por perdida Gracias a que logré el reinicio Matando a la Vivi GG Creí que hoy vamos a tener La primera derrota Logro la 5 Bueno, vamos por la victoria Número 6 No, Fernan No, no Tiene la gesta ¿Dónde están los otros? Probablemente están en el centro ¿Hola? Sí, mira No, aún así me va a matar ¿Sabes los vergasos que no son los? Igual, igual ¿Qué hace el poco hasta allá? Rodéalo Qué buena del Alan Qué buena especial del Alan Gracias a que Alan hizo eso El poco se puede morir aquí ¿Qué vas a hacer, Vegetta? No me convence Tiene las 6 gemas Y el mortis Aquí tengo que emboscarlo Bien, bien Y bien No se lo esperaba GG Qué bueno por basura Y adiós tú Perfecto Ya tenemos la décima aquí Pero Fernan No te vayas No, es que tiene lag Sí, cierto Tiene lag Se va a morir Fernan Clara Ah, no Y fue el Alan El que terminó muriendo primero ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Venga Ah, shit Y otro que se acaba de ¿Por qué se están muriendo cada rato? Se mueren un chico, güey No, ma Bueno, yo voy por las gemas Yo solo voy por las gemas Bien Tenemos la novena Alan por Gracias No, no necesito ir por la Es que el mortis me podía... Sí, me podía matar Tenía miedo Era para ir a completar las décimas Pero mejor así Victoria número 6 Bastante bien Con uno de mis talones de Aquiles Noqueo Vamos por la victoria número 7 Este me preocupa mucho Noqueo me preocupa muchísimo Pero lo vamos a intentar con todo Contra una Rosa Y contra un Edgar No se me complica tanto ¿Dónde están los guiches? ¿Dónde están todos? Todos están a la izquierda Otro toque Bien Ya estamos a un toque de cargar el especial Y me le voy encima al grome En cuanto lo cargue Agueta, debo de cargar Primero di... It was at this moment that he knew He fucked up I see trees of green Uff Si no lo hubiera aturdido Me hubiera muerto Qué buena Qué buena Aquí se muere este compi Qué buen zapatito No, no voy a gastar mi especial aquí Mejor lo guardo para la siguiente ronda Gástalo, gástalo Qué bueno El güey no va a tener especial para la siguiente ronda El grom se pasó de güey también No sé por qué cuando ya están a punto de morir Deciden gastar tanto especiales como verdes Es... Es... Estúpido Es mejor guardarlo para la siguiente La Rosa se ve que es principiante Ya gastó todos sus verdes empezando, empezando GG Venga El Edgar ya lo tengo aquí Aquí, pero qué suerte Que no la peñita Venga Ya te compas Están GG GG Sota Esta ronda de noqueo todavía no se complica tanto entonces Vamos por la victoria número 8 Justo se trajo un gale cuando tengo un... Qué raro que se trajeran gale en esta partida Qué raro No, ¿por qué? Empezamos con uno a menos Qué desventaja Hasta la próxima Square ¿Qué le pasa a ese estúpido? Buenísima Ya, al menos vamos uno a uno Uno a uno por la hora Venga, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Y aquí No, no le calculé Y se murió el... Bueno, estoy muertísimo No se puede Pinche Dina Cagapan No se Sí, era obvio que lo iba a tirar para allá Adiós tú Si hubiera reaccionado lo suficientemente rápido Pude haber ocupado lo especial directamente contra el Dina Y pude haber sobrevivido Fui un poco lento todavía Y mira que según yo mejoré Aún así mi reacción fue bastante lenta Ahorita hay que aprovechar Bien aprovechado Ya no quiero vivir El Edgar es retrasado por suerte Y ya, esta ronda la tenemos ganando Déjame cargar especial, déjame cargar especial Un toque, un toque, un toque Déjame cargarlo wey Cargarse Y se veó el Dina En cuanto vea al Dina solito en ese mismo momento Me la aviento y el Dina es GG El Dina vale caca en cuanto lo vea en el rango de mi pantalla Mira, por ejemplo por acá En cuanto aparezca mi rango de visión me aviento No aparece ni mi rango ¿Dónde está el Dina? ¿Dónde están los otros carnales? Te dije que en cuanto aparezca mi rango de visión El Dina estaba muertísimo Ya tenemos bastante más ventaja Y por suerte el Edgar que es retrasado Adiós Edgar Aquí aunque empujara Sabía que iba a hacer Un GG Gran partida Victoria número 8 Y vamos por la victoria número 9 León me la complica bastante ¡Qué asco! Que sean dos throwers Me acabo de dar cuenta Pero mientras no lo tenga cargado Esto es un problema Esto es un problema grande Casi sé Qué bueno que no se murió el Fernan Necesito eliminar esto Pero ya Pero bien Bien, 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 bien Fernan para atrás No te vayas Ya no quieres vivir ¡Qué cagado eres! Venga ¡Eh! ¡Fuck you, man! ¡Tick muerto! ¡Bien! No me tocó el verde Si me hubiera tocado el verde Me hubiera empujado Y no lo hubiera matado Ya lo tenemos No quiero gastar ahorita mi especial Ya, ya esta ronda está ganadísima Tú lo sabes, yo lo sé Todos lo sabemos Alan carga tú Bueno, no lo cargó Alan Venga, aquí me viento y lo No, como justo lo cargó Güey, yo me aseguré Que no lo tuviera cargado A la ventarme Y justo lo cargó Cuando me aventé Bueno, confío en mis compas Yo creo que sí lo pueden hacer Está bien Está bien Estamos aquí para divertirnos Vamos a divertirnos ¿Por qué gastaste tu verde fernan? Está bien Así es la vida Estoy a dos toques de cargar Bien, un toque No, el otro no Por aquí debería estar el León, ¿no? Sí No sé si al León me la deba de aventar Así de una Pero bien Listo, ya con esto Equilibré la partida Le equilibré, le equilibré Todavía no León se volvió invisible Fernan, cuidado Acércate a mí No No mames, otra vez Pero no esperaba que saliera de ese lado Creía que ibas a llegar de atrás Ya valió caca No creo que podamos ganar Dos contra uno Pero no me voy a rendir Con honor hasta el final Subirle el volumen Concentrarme Y callarme Callate y concéntrate Como por ejemplo aquí Tengo, lo tengo, lo tengo Adiós Adiós León Bien, 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 bien Estamos uno contra uno Ahora sí contra el cuero Necesito nada más esquivar Curar Y luego matar Bien No me tocó No me tocó No me tocó tan bien El problema es que aquí voy a Tener que salir Si todo salga Otra vez me lo Patiga especial Patiga especial No Qué partidaza me aventé Qué partidaza Cuando te dije que he mejorado bastante Y que he practicado bastante Últimamente No era broma Tan cerca Tan cerca Así que vamos por la victoria Número 10 Fernan sacó unos combos de internet La verdad no sé de qué video los habrá sacado Fernan es el que está dictando los combos Me dijo que me pusiera Janet Y yo no estoy tan seguro De utilizar Janet aquí Janet de verdad Viene bien en este mapa Jamás había visto que alguien La utilizara por acá Bien Vamos a zonear Yo le terminé diciendo el retweet al RT Que por cierto pronto Vamos a sacar su de cero copas al top Bien aquí vamos a colocar uno Para poder zonear Ya que el sprout está lejos Eh justo era inmune No Mentira Mentira Me lo voy a comer aquí Sí es que me estaban rodeando muy cabrón 40% me va a destruir el verde Ah mira maté al perro Ni sé cómo Pero maté al perro Venga vamos a ver si le podemos hacer Un poquito más de Tiene rato que no juego con la Janet Qué asco Cómo si tiene mucho Que no juego con ella Me sentí un poquito descontrolado ¿Cómo es tú? No maté al sprout tampoco Es que vamos bien parejitos Vamos a Z50 Casi lo mismo Un verde bonito No me tocó bien Este combo está muerto bien Y vamos a volar acá Es que creí que el retweet iba a activar su SM Buenísima compa No no quiere caer Muerte 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 Bien Estamos dando un control increíble Ya no quiero Z68 Necesitamos que Fernan se mantenga ahí Hasta que lograr el 100 Y por mientras yo voy a intentar A ver si Se me olvidó por completo Que el retweet podía activar Bueno Zona restringida en general Nos cuesta muchísimo Zona restringida es uno de los mapas Que siempre nos dan la madre Esta se nos va a complicar El Lu Lu es súper castroso Creo que ya la agarré Un poquito más con la Janet La vez anterior Había ido a ayudar a Alan Ahora voy a ayudar a Fernan Por acá Creo que es mejor Creo que Fernan necesita más ayuda Buenísima Fernan Es que cuando son dos contra uno Es complicado Bien Se me Me cuesta Me cuesta Bien Bien Eso era lo que no quería Vamos a llegar aquí a ayudar Ahora sí Bien Muerto Y a ver si logramos colocar Mira ya que no va a haber nadie por acá Vamos a colocar un verde aquí Todo bonito Todo castroso Y adiós Ven No me tocó Alan va a morir acá Pero aquí yo voy a poder defender el área Si latino digo Sila Bien Bueno Kill por kill Está casi dominada La de ese lado Ah mientras vuelo No se me cargan los disparos Esto antes no pasaba O sí Qué desgracia No De haber sabido No me hubiera puesto a volar Lo voloso Bien Qué buena batalla Hijo Esta ya está controladísima GG compas Esta partida jugué muy bien Esta tengo que ser el estelar Yo 100% ¿Quién diría que Janet Si viene bien aquí Jamás me hubiera puesto Janet acá La verdad Vamos por la victoria Número 12 Guau Ya por la 12 Esto está pasando demasiado rápido Este video ¿No? Demasiado rápidas las partidas Contra un Gustavo ¿Qué es el Gustavo aquí? Es la primera vez en mi vida Que veo que alguien se pone un Gustavo acá también Bien Aquí nos vamos a poner un verdecito Y no Si me tocó el video Bien Pinche retuit No me está atinando nada La ventaja contra el retuit Es que tiene sus disparos muy delgaditos Entonces son relativamente fáciles de esquivar Vamos a ir a matar al retuit Bien Bien Y en lo que Se quedó un poquito Adiós tú Y aquí me voy a morir yo Yo creo que es clarísimo Que voy a morir por Sí Por esa porquería de Lu Pero Sí se murió Bien Ya tenemos todo dominado Esta partida está bien dominada Bien Bien Nada más El Lu no tenía nada que hacer El Gustavo está también valiendo Caca GG Que no vuele Que no cargan los disparos Voy a llegar sin disparos Adiós tú Adiós Bueno Está en esta esquina Y creo que es muy molesto Sí Adiós Bien Sinceramente no sé si fue la mejor decisión Trae un retuit acá GG compadres Victoria número 13 Ya estamos en la última fase ¿Verdad? Es la última fase 5 Últimas 3 victorias Es la primera vez En la historia de este canal Que llegamos a la fase 5 Sin tener ni una sola derrota Para quien no ha visto los videos Que yo ya hice De los desafíos más difíciles Que este fue el desafío más difícil de Brawl La verdad Esos desafíos fueron demasiado fáciles Este sí es un desafío complicado El del campeonato Realmente Cuesta muchísimo pasarlo Y hasta la fecha No he logrado completar Ninguno del campeonato Entonces por eso Este sí se me va a hacer un logro Si lo llegamos a completar Y tengo la esperanza porque No tenemos ni una sola derrota Última fase Compas ya me empiezo a poner nervioso Pero hay que concentrarse Hay que mantener la calma Y venga Vamos por esas últimas 3 victorias Me dijeron que me pusiera Piper Pero con Piper soy bastante malo Confío más teniendo a Bell Vamos por la victoria Número 13 Yo sé que me van a alburear Por decir el número 13 Pero ahorita estoy emocionado No mames Este güey está roto Qué p*** Ese Max Qué p*** Cómo se mueve Se mueve todo loco Uno de los consejos que vimos Era no arriesgarse Para ir por estrellas Así que no hay que arriesgarnos Hay que mantener la calma Así como estamos ahorita Hay que mantener la calma ¿Ese güey qué le pasa? Ok Ese güey está roto No Eso me pasa por acelerarme Es que justo lo que estoy comentando Estoy comentando No hay que acelerarse Y vengo y me hace Son cuatro suscriptores Los que nos están viendo ahorita Gracias a todos los suscriptores Que nos están viendo Para este momento Gracias compis Este Max está Está roto ¿Cómo? No le está dando Qué p*** Qué asco Que justo cuando estaba El verde activado Por eso no se le pegó la lapa Si no ya le hubiera pegado La lapa a este carnal No le ha Como tres años después La tine Qué asco No Tenemos la mitad De las que tienen El Max es el que está dando Todo el control de la partida Si fuera por el Byron Ya me lo hubiera chingado Desde hace rato El Max güey Estoy tremendo Soy muy loco No Y es que el Byron Nada más está curando al Max Byron es una nalga Juega como una nalga Y aún así Este compa Qué p*** Con todo lo que es No m*** Si él lo sabía Él lo sabía Está enfermo ese güey Necesito checar su perfil ahorita Definitivamente ese güey Debe ser un top mundial Obviamente en estas partidas Ya nos íbamos a empezar A tocar a gente enferma Es un Es que es un chido viejo ¿Por qué no estuvo con Asiáticos? Estos viejos están enfermos 21 mil copas Mis güey Este güey no tiene 21 mil copas Ese güey está en su cuenta Chica jugando al enfermo ese Es que también no utilicé verdes En toda esta partida Voy a intentar concentrarme más Otra vez otro Que está curando todo el tiempo No Si no fuera porque ese poco está ahí Ya hubiera matado a la Piper Qué coraje Qué perro coraje Venga Le pegué la lapa al poco Por la Me mata de un solo disparo Es que tiene la estelar Es que por eso me va a matar De uno solo Necesito tener cuidado Mientras la Piper Este en un arbusto Mientras este en un arbusto Hay que tener mucho cuidado Mira la va a curar Le pego la lapa a este Una vez Estos no son buenos De hecho son bastante malos Venga lo tenemos a 4 Échate para atrás Échate para atrás Bien La lapa pegada para el poco Es que que hasta justo Llegó la Piper Cuando quería rematar al poco Manta la Te digo que me baja la vida entera Cuando ella está en ese arbusto Necesito tener cuidado Por el amor de Dios Tienes un chingo de estrellas ¿Qué haces ahí? Retrocede, retrocede Acuérdense que dijeron No hay que arriesgarse por estrellas Y más si tú las tienes todas Bueno, GG Qué bueno Porque era súper pedante El desgraciado Un poco Otra vez un chino Tenía que ser un chino Vamos por la victoria Número 14 Y a mantenernos así Bien La tenemos La tenemos La tenemos aquí Adiós tú Adiós tú Bien Bien, bien, bien Qué buena Fernan también Tenemos una ventaja de 5 estrellas Vénganse para atrás Pero para atrás ¿Por qué se sigue manteniendo hasta el frente? ¿Qué les pasa? Viejos Si nos mantenemos de la media para atrás Va a estar mucho mejor Bien Al retweet lo tenemos bien controlado Sí, más Fernan Está buenísimo Ya tengo la lapa Buenísima Se la pegué Ahí está Te ayudo Sí, yo creo que esta Se va a morir pronto por acá Adiós copy Bien Me arriesgué por esa kill Esta yo creo que la podemos ganar Yo creo que esta está ganada De hecho Bien, lapa Y retweet Adiós güey Adiós Esta partida está en un gran y gordo Viejo Creo que nunca habíamos estado en la victoria número 15 La última vez que habíamos llegado así de lejos Es en este video Que se subió creo que hace más de un año ya Así es cerca de completar el del campeonato Gracias compita Se te quiere un montón Tenemos que ir por la última Vamos por la victoria Número 15 Es que mira Es difícil que encuentre partida la número 15 precisamente Dos throwers ¿Por qué güey? Esta partida va a ser muy pedante Tengo que emboscarlo bien Bien güey Qué buena, qué buena ¿Cómo se murió? No tengo ni la más mínima idea Pero qué suerte Échense para atrás Viejos Si vamos ganando ¿Por qué nos echan para atrás? No lo entiendo Me arriesgué muchísimo Eso fue mi culpa Porque de ir a conseguir la estrella del Groom Lo hice mal Pero mal Mal Por acelerarme El Brock es malo Como una nalga Sí se puede ganar esta partida Esta partida se va a ganar de hecho Buena Alan 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 la tiene Sí El Groom creo que es el único que es más o menos pasable en esta partida Y aquí me voy a arriesgar Me dijeron que no me arriesgara por kills Me voy a arriesgar por esta kill Me la juego Adiós Tengo cinco Pero Gigi Ya no quiero Sí, era de esperarse Si no estaba muerto todavía era por suerte 23 segundos Ya esta partida está ganada Compas Compas ¿Qué les puedo decir? Estamos tan... No, aguanta ¿Se va a morir el Fernan? Fer No 11 segundos Si estamos una estrella Tenemos que conseguir esta ola azul Viejo Ganar No Lo había matado Pero aún así no lo superamos Es que ¿Quién se murió además? Esta partida estaba ganada No 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 Nos arriesguemos por kills Es que por estar hasta arriba arriesgándonos Por eso es que terminamos perdiendo Ya debimos haber logrado la 15 Debimos haber ¿Te imaginas que ahora perdamos La siguiente? Si ahora perdemos la siguiente Ya no tenemos otra oportunidad Viejo Tenemos una última Nos emocionamos porque estábamos ganando Dice el Fernan Sí Yo sé que eso pasó Pero no debemos de hacerlo Eso no debería de pasar Vamos por la victoria número 15 El pingüino no está en el meta El pingüino es bastante malo en el meta actual Así que yo creo que esta la podemos ganar A ver si puedo ganar la del centro No 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 Me estoy arriesgando un chingo Me estoy arriesgando demasiado Pero bien Bien Y Fernan tiene el azul Bien Ya tengo cargado también el especial Vamos a ver a quién le pegamos la lapa ahorita El Carlos Y el Carlos para acá Bien La lapa la tiene Qué desventaja Ahorita lo empatamos No puedo andar dando desventajas Porque sí Sí El Carlos se va a morir Bien Recuperamos la ventaja Me la fui a comer justo cuando me asomé Qué asco El pingüino me está jodiendo A mí las bolas ¿Cómo no se la pegué? Ese era el momento De pura suerte no me tocó Y no me morí Ya, ya me morí Aquí me van a buscar Sí, era obvio que me iba a salir de ese lado La Piper va dos veces matándome Es que nos tiene la presión aquí atrás 34 segundos Tan rápido Se acabó la partida No se mueran compas No se mueran Necesito que no se mueran Y que matemos Si matamos a dos ganamos esta partida Buena Fernan Bien Necesitamos matar a uno más Uno más Uno más Tenemos 15 segundos para eso No le pegué la lápaga No se lo puedo pegar Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno No Por un momento creí que podía Creí que íbamos a remontar en el último segundo Por un momento creí que íbamos a remontar en el último segundo Viejo otra vez Estamos en este punto de ¿Se acuerdan del video de tan cerca Pero tan lejos? ¿Se acuerdan de este video? ¿Por qué tiene que ser así? Está bien Está bien Victoria número 15 Si perdemos esta Va a ser GG para siempre Si ganamos esta Va a ser GG para siempre Compas Todo depende de esta partida Está bien Me alegra que sea así Si no fuera de esta forma Si no estaríamos con esta derrota Este video no sería emocionante Si no es así No tiene intensidad Esto es lo que le está dando emoción Y nos tocó contra un gris Es que los gris son súper castrosos Esta partida se tiene que ganar Con el último intento Esto es por el poder del guión Qué buena de Fernan Que justo se cubrió en el último segundo Nos están dominando mucho Esta partida está GG Son buenos todos Todos son muy buenos jugando Y esta partida se va a perder Este es el guionazo Este es el guionazo No ¿Quién se murió Lala? Tira la cabeza Tira la cabeza Eso sonó mal Ok pero que tire su bomba Uff Fernan cagado Venga Piper Bye Bye Have a great time Qué cagada es esa Desgraciada Ya ahora si ya tengo que empezar A colocar verdes alrededor de Hola muchacho Qué Bien 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 Recuperamos la ventaja Recuperamos la ventaja Por acá afuera vamos a poner otro verde Bien Por el amor de Cristo Retrocede wey Si te llegas a morir ¿Qué te va a pasar? No me esperaba que el gris Se fuera a teletransportar ahí Es que estoy bien encerrado aquí Alan por el amor de Dios Te vas a Necesito concentrarme yo No te concentres en Alan Concéntrate Seguro No le atiné Por aquí debe estar la Piper Se la esperaba la paga El gris me la está Mira ni porque me está atacando entre dos Me la están repelando Bien Qué bueno Ya esta partida está ganada 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 Eso Alan Esta partida si se mamó el Alan Buena partida Bien jugado Alan Te mamaste Victoria número 15 Por primera vez No ma No Así nos mamó Estoy que no me la creo La 15 Justo en este momento No ma No se sufre No se disfruta Yo estoy de acuerdo con Alan Y listo Salud Me olvidó puercas Después de como dos años Que se subió este video Llevaba años Con el desafío del campeonato Y por fin lo logramos Wow Qué raro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí es donde nos registramos Donde registramos el equipo Para jugar el campeonato Ok Voy a tener que ahorita Que investigar Cómo se hace esto exactamente Sinceramente no creí lograrlo hoy Y lo logramos Qué suerte que me pusiera a grabar Grupos Para quien no sepa Yo cumpleaños El 28 de septiembre del 2001 El 28 de septiembre Es mi cumpleaños Dice Alan Saludos a mis fans Saludos compas Nos vemos en las finales Mentalidad tiburón Claro que sí Llevamos años Subiendo videos Del desafío del desafío del campeonato Llevo años jugando Los desafíos del campeonato Estoy contento Estoy muy conforme Gracias por acompañarme En todo este camino De tanto tiempo Del desafío de campeonato Por fin podemos dar un cierre A esta sección del canal Gracias por ver este video Hasta el final Y ahora sí Sin más rollo Nos vemos en el siguiente Ahora sí Chao